Bienvenidos mis queridos amigos y estamos aquí otra vez Recuerda que aprender quechua es parte de la cultura, tradición, parte de nuestros pueblos originarios, revalorá la cultura Hoy en esta clase vamos a aprender a respondernos una pregunta simple que vamos a utilizar o que nos va a permitir utilizar muchos recursos Y entre ellos está ¿Para qué estás haciendo? ¿Para qué estás yendo al colegio? ¿Para qué estás o para que seas en el futuro? ¿Para qué estás yendo al colegio? ¿Para estudiar algo? Te preparas obviamente en el colegio para algo Para eso mis queridos amigos a partir de este momento entraremos a trabajar el tiempo presente progresivo Recordemos que el tiempo presente progresivo en el castellano hablamos del Ando yendo, comiendo, cantando, llorando, volando, cocinando, bebiendo Todo lo que es ando yendo Pero en el caso del que he hecho mis queridos amigos se transcribe solo en el auxiliar sha Es un auxiliar muy poderoso que le va a dar un significado tremendo a nuestras expresiones Mira por ejemplo aquí Takini ¿Qué es Takini? Takini es en realidad como que en día yo canto Takini Tuzungi podría ser otra expresión ¿Qué vendría a ser tú? Bailas Pero yo quiero convertir estas expresiones mis queridos amigos en el tiempo presente progresivo ¿Cómo sería? Takini Takini Se convertiría en la siguiente expresión Takishani Fíjese Takishani Estoy Cantando Fíjense mis queridos amigos Estoy cantando Tuzuni O Tuzungi Ya estás bailando Ya Ahora voy a utilizar en el tiempo presente progresivo Ya Tuzushanki ¿Qué es Tuzushanki profesor? Vendría a ser lo siguiente Estás Ya Bailando Fíjense mis queridos amigos Este es el tiempo presente progresivo 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 Que nosotros tenemos que utilizar ¿No es cierto? Takini Takishani Tuzungi Tuzushanki Tuzushanki Entonces a partir de esto empezamos a respondernos la pregunta ¿Yima kanayikipaj miyache wasimershinki? ¿Para qué estás yendo al colegio? Y muchos nos decimos Para ser profesor Para ser No sé Para tener una profesión Y en este caso Y en este caso vamos a plantearnos Ya a partir de esta pregunta Algunas profesiones o ocupaciones Por ejemplo Podría ser en este caso Yachachik 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 ¿Qué es el yachachik profesor? Ya Amachaj Abogado Sinchi Los sinchis Los policías Podemos decir ¿Eh? Quiero ser policía Hay tres profesiones Ocupaciones Ocupaciones Kululaj Laj Ya Kululaj Laj Laj ¿Qué es Kululaj Laj Carpintero? Encontramos a Por ejemplo Otra profesión Aquí Kulke Kamayo Kulke Kamayo Contador Kululaj Abogado Digo Carpintero ¿Ya? Podemos hablar de los pacos Los curanderos ¿Ya? Mmm Oh Si quiero ser un brujo Laeca Fíjense Profesiones simples Ocupaciones simples Y si deseas Pues si quieres ser agricultor Alpa Llanca ¿Ya? Alpa Llanca Podría ser mi Expresión Ya está Ya tengo mis queridos amigos Estas profesiones Ocupaciones Eh Sé que existen Muchas más profesiones En este caso ¿Ya? Pero va a ser cuestión De Trabajar O conocer Con el tiempo Entonces Yo me planteo Otra vez la pregunta Y yo voy a responder De la siguiente manera Si yo estoy yendo al colegio Y me estoy preparando Para ser profesor Diría de la siguiente manera No gaga No gaga Es una de las opciones Fíjense Y machete Ya No Y no Ya vamos a poner Ya está Con negrita Ya está Fíjense Ya Y diría No gaga Ya Yo estoy yendo al colegio Para ser profesor Y pongo la profesión Yachachir Ya Esa sería Mi respuesta No gaga Yachachachanepamayayachir Yachachir Otra Respuesta Ya Aquí ponemos Ya está La otra respuesta sería De la siguiente manera No gaga Ya Fíjense Ya Aquí está No gaga Ya Abogado Amachachanepamayayachir Yachay Wasimankar Ri Shane Esa sería mi respuesta No gaga Amachachanepamayachir Si no deseo utilizar este No gaga Podría utilizar de frente Amachachanepamayayachir Yachay Wasimankar Ri Shane Fíjese Esa podría ser Mi otra respuesta Amachachanepamayayachir Yachay wasimankar Shane Estoy yendo para ser abogado Pero podría utilizar Esta expresión De la siguiente manera Aquí pongo una coma Escribidos amigos Y le pregunto Hanri Podría utilizar Esa expresión Y tú Y aquí ya pues Como ya sabemos Diría pues No gaga Paz Si quiero Yo también Diría pues Amachachanepamayayachir Canepamayayachir Yachay wasimankar Rishane Y esa sería Otra respuesta Válida No gaga Amachachanepamayachir Yachay wasimankar Rishane Ya Y mamá Mi yachay Ima canegipamayachir Yachay wasitrishane Amachachanepamayachir Yachay wasimankar Rishane Hanri No gaga Amachachanepamayachir Yachay wasimankar Rishane Entonces Tenemos Esas opciones Mis queridos amigos Para poder responder Otro Por ejemplo Aquí vamos a poner Otro Y digo Ima canegipamayachir Yachay wasimankar Yachay wasimankar Y aquí respondería De la siguiente Manera Ya Fíjense No gaga Ya Yo quiero ser bailarín O cantante Y todos Digamos Takih Canegipamayachir Yachay wasimankar Podría utilizar Rishane No gaga Takih Canegipamayachir Yachay wasimankar Rishane Y otra vez Le pregunto Canegipamayachir Y simplemente Aquí voy a utilizar Otra profesión Ya Que vendría a ser No gaga Ya Tusuk Fíjense Tusuk Canegipamayachir Yachay Wasimankar Rishane Y esa podría ser Otra Manera Ya Ya De responder Entonces mis queridos amigos Mira fíjense Ya Fíjense Esta Podemos utilizar así Si deseas Puedes utilizar De diferentes maneras Por ejemplo No gaga Aquí voy a poner otro Ya No gaga Para que estoy yendo al colegio Ya Para que me estoy preparando No gaga Yeah Colo Kano 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 Para que me Rishane Esta podría ser una respuesta No gaga Kano 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 Para que me Yo estoy yendo para ser carpintero, y ya no voy poniendo yachivasimami, y podría poner coma, kari, ya, kari, y tú, y podría responderme la otra pregunta, la otra persona, y me diría, no kaka, ya, takih kanai pahmi rishan, takih kanai pahmi rishan. Recuerden que muchas veces la conversación en el quechua es así de simple, ya no se utiliza, no kaka, takih kanai pahmi rishan, las personas que hablan quechua ya no te van a hablar todo completo, sino así como nosotros hablamos en el castellano, disminuimos algunas expresiones porque ya se entiende, entonces podemos responder de esa manera, no kaka, takih kanai pahmi rishan, ah, ya sobreentiendo que estoy yendo a la escuela. Entonces, esta sería otra manera de responder, mis queridos amigos, a estas preguntas, ya, en el castellano, seguiremos aprendiendo más, pues, por ejemplo, no kaka, ya, o simplemente aquí podría decir de frente, mira, ya, amachach kanai pahmi rishan, para que sea abogado, coma, kari. Y diría, ya, amachach kanai pahmi rishan, y es otra manera de responder. Ahora yo te pregunto, imapahmi yache wazita rishan, esa es la pregunta que va a quedarnos, ya, ima kanai pahmi yache wazita rishan. Entonces, mis queridos amigos, esa es la respuesta que va a quedar para ustedes, y espero que lo respondan, espero que puedan participar a través de un comentario, de su opinión, igual estaremos respondiendo a las muchas preguntas que ustedes tienen para plantear. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.